Este servidor casi se está yendo Y no quiero bajarme de aquí Sin hacerles saber que me han hecho pasar Una de las mejores noches de mi vida Aunque digan que soy Un mandolero donde doy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes todos me lo han dado Y aunque digan que soy, soy, soy Un mandolero donde doy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes todos me lo han dado Gracias De verdad, gracias 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 Te amo Gracias De verdad Te amo Mucho Gracias a toda mi familia Gracias a todos los presos Pues ya han sabido hacer silencio Cuando quizás la culpa no es de ellos Y eso es ser un monstruo No hubo causa Gracias al maestro Adorno Reyes Gracias a mi manejador Pompi Vallejo Gracias Edwin Cova, David Rivera Gracias a Expro el Bambino Gracias a Tito Gracias a este majestuoso cuerpo de baile Gracias a todos mis colegas de la música Gracias a mi compañía All Star Enterprise Ustedes son los mejores Los quiero Gracias por cuidarme Gracias a todos mis amigos Y a todos los que están pensando tirarnos Lamentablemente Gracias a todos mis colegas y noriegas Gracias a Rafa y Pina Gracias a Hernán Gracias a Carmelo Gracias a toda la gente que ha sido posible Este evento Gracias a todos mis colegas y noriegas Y aunque digan que soy, soy, soy un cantalero donde voy, les doy gracias a Dios, por hoy estar donde voy.